En un chalet de aislado en las montañas cerca a Grenoble, la novelista Sandra Boiter está siendo entrevistada en su casa por una joven estudiante de literatura, a la cual coquetea sutilmente. Su marido, Samuel Maleski, un escritor frustrado, quien trabaja en el ático, pone la canción Pimp de 50 Cent a muy alto volumen. Sandra se ve un poco perturbada y acaba pidiendo a la entrevistadora que se marche y reprogramen la cita. Mientras esto sucede, el hijo de Samuel y Sandra, llamado Daniel, que está parcialmente ciego, sale a dar un paseo con su perro guía Snoop y al volver encuentra sorpresivamente a Samuel en el suelo y cubierto de sangre en la parte de la cabeza, aparentemente por una caída mortal desde el balcón del ático. La autopsia revela que la herida en la cabeza de Samuel se produjo antes de que su cuerpo cayera al suelo, lo que pone a Sandra bajo sospecha. Sandra se pone en contacto con su abogado y viejo amigo Vincent Renzi, que llega y se entera de lo sucedido mostrando su desconcierto y tratando de entender cómo y por qué sucedió el incidente. Sandra, consciente de que un suicidio es difícil de creer dadas las circunstancias, le cuenta que Samuel intentó tomar una sobredosis de aspirina meses antes, justo después de haber dejado los antidepresivos, pero que no se lo contó a nadie. Por lo que no hay pruebas de su intento de suicidio previo. Mientras hablan, Vincent observa un hematoma en su brazo. Ella indica que fue por un golpe que se hizo en la cocina, lo cual causa sospecha en Vincent. Sin embargo, éste le dice que si la acusan, argumentará que Samuel murió por suicidio. Cuando lo entrevistan, Daniel afirma a las autoridades que cuando salió a dar su paseo, sus padres tenían una conversación tranquila y sin gritos con respecto a la interrupción de Samuel con la música. Sin embargo, cuando una prueba del volumen de la música en el exterior revela que no podía haberles oído hablar desde donde dice que estaba, cambia su historia sospechosamente. Esto, combinado con las salpicaduras de sangre en un cobertizo bajo la ventana del ático y una grabación de audio que Samuel hizo de una pelea que él y Sandra tuvieron el día antes de morir, provoca una acusación contra Sandra por homicidio. En otra conversación con Vincent, Sandra explica que Samuel fue técnicamente responsable de no proteger a Daniel del accidente que lo dejó parcialmente ciego. Por ello, Samuel se sentía culpable y entró a un estado depresivo del cual nunca pudo recuperarse. Un año después, el juicio comienza. El equipo de defensa de Sandra afirma que Samuel se cayó por la ventana del ático y se golpeó la cabeza contra el tejado de un cobertizo, mientras que la teoría de la acusación, la cual tiene pruebas sólidas, es que Sandra lo golpeó con un objeto contundente y lo empujó desde el balcón del tercer piso. Sandra conversa con el psiquiatra de Samuel. Este y el fiscal indican que Samuel estaba completamente normal y no tenía ideas suicidas. A través de sus comentarios y preguntas logran que Sandra admita que ella sentía resentimiento hacia Samuel tras el accidente de Daniel, ya que lo sucedido fue su completa responsabilidad. Poco después se reproduce la grabación de audio que Samuel hizo, en la que él acusa a Sandra de plagio por robarse la idea de uno de sus libros, además de infidelidad y de ejercer control sobre su vida, sus decisiones y opacarlo siempre. Poco a poco la conversación se torna agresiva y acaba volviéndose físicamente violenta. Se oyen vidrios romperse y golpes, pero no queda claro quién golpea a quién. Aunque Sandra admite que ella inició la pelea lanzando su copa de vino contra la pared y abofeteando a Samuel, dice que Samuel le provocó dos moretones en sus brazos y que el resto de la violencia oída en el audio fue Samuel golpeándose a sí mismo. Luego, Sandra admite que tuvo varias aventuras después del accidente de Daniel, una de ellas con una mujer, justo el año anterior a la muerte de Samuel, lo que la acusación utiliza para argumentar que la música alta de Samuel durante la escena inicial indicaba su miedo a que ella intentara seducir a la mujer entrevistadora, lo que causó una eventual discusión y pelea que terminó en un ataque hacia Samuel. Por otro lado, respecto a la acusación de plagio, ella indica que Samuel le dio autorización cuando tomó prestada una idea de uno de sus borradores que posteriormente ella convirtió en su propio libro. El fiscal señala una costumbre peculiar de Sandra que consiste en incluir su vida personal en sus historias y cómo el asesinato de Samuel podría reflejar los pensamientos de un personaje secundario de su novela más reciente, donde el personaje analiza el resentimiento que siente hacia su pareja y se imagina cómo acabar con su vida. Reviviendo lo sucedido en el audio, el fiscal afirma que Samuel no se habría suicidado al día siguiente de luchar con tanta firmeza por su independencia, mientras que Vincent cita el fracaso de la carrera de escritor de Samuel. Esa frustración sumada a la culpa de lo sucedido con Daniel y otras decepciones de su vida fueron los catalizadores para su suicidio. Además, Sandra menciona que una cinta de audio no representa para nada la naturaleza y características de su matrimonio y que las novelas solo son historias, no reflejan necesariamente sus ideas o la realidad. Daniel, quien hasta el momento ha escuchado absolutamente todos los testimonios y conversaciones, queda claramente perturbado y solicita hablar a solas con la juez y pide testificar antes de los alegatos finales el lunes siguiente. Ella acepta su proposición, pero establece ciertas reglas para que nadie influya en su testimonio. En casa, Daniel le pide a Sandra que se vaya durante el fin de semana. Prefiere quedarse solo con Snoop y Marsh, su supervisora judicial. Sandra queda un poco sorprendida y preocupada, pero finalmente acepta. Debido a que escuchó el testimonio de Sandra sobre la sobredosis de aspirina de Samuel, Daniel recuerda que Snoop se puso muy enfermo poco después de ese incidente. Por ello, sospecha que Snoop se comió el vómito de Samuel. Así que ese fin de semana pone a prueba su hipótesis, alimentando a Snoop con varias aspirinas. Y nota que los efectos son los mismos que vio tiempo atrás. Por ello, confía en el testimonio de Sandra sobre el primer intento de suicidio de Samuel. Sin embargo, Daniel no está seguro de lo que ocurrió. Está atormentado por ideas diversas y teorías que tiene en la cabeza. No concibe que su padre se haya podido suicidar ni que su madre sea una asesina. Marsh solo le dice que crea aquello con lo que pueda vivir. El momento del juicio final llega. En el estrado de los testigos, Daniel indica su testimonio, indicando que un día, mientras estaba en el auto con su padre, tras la sobredosis de Snoop, Samuel le habló de la muerte, cómo ésta llega inevitablemente, que forma parte de la vida y de la necesidad de estar preparado para que sus seres queridos mueran, y saber que la vida continúa a pesar de ello. Daniel ahora comprende que eran los propios pensamientos suicidas de Samuel, hablando y tratando de transmitir a Daniel cómo afrontar la muerte de un ser querido. Así, éste testifica con certeza su creencia de que Samuel murió por suicidio. De este modo, Sandra es rápidamente absuelta, y Vincent y ella celebran su triunfo con incredulidad. En el cierre de la película, Sandra, Daniel y Marsh vuelven a casa. Marsh se despide y se marcha. Daniel le dice a su madre que tenía miedo de que no regresase a casa, y ella reconoce que también le asustaba lo mismo. Ambos se abrazan de manera cálida y cariñosa. Cuando Sandra se va a la cama, se queda mirando una foto de ella y Samuel, antes de dormirse con Snoop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!